Nerva vio de su Semana Santa más atípica con cofrades, devotos y feligreses encaustrados en sus casas a causa del nuevo coronavirus. A comienzos de marzo, días antes de que el Gobierno de España decretase el estado de alarma, la hermana mayor de la Hermandad del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, Rocío Domínguez, anunciaba que este año no habría procesiones por falta de costaleros. Para entonces, la imagen del Gran Poder ya llevaba meses restaurándose en el taller del imaginero Javier Rodríguez Angulo, Roan. Hoy, con el trabajo finalizado, la Sagrada Imagen pasará la Semana de Pasión fuera de su templo, a 80 kilómetros de distancia. Pero de alguna manera el Gran Poder estará presente a través de Dios en cada uno de los hogares nervenses donde estos días se vivirá de una forma muy especial, según el cura párroco de Nerva, Pau el Caín. Tanto la hermana mayor como el cura y el imaginero encargado de la restauración se han comprometido a presentar la imagen renovada del Gran Poder de Nerva una vez pase la pandemia de coronavirus. En Nerva, cofrades, feligreses y devotos desean fervientemente que su llegada no se demore más del tiempo estrictamente necesario y dictado por las autoridades civiles y sanitarias, y poder disfrutar, por fin, del magnífico trabajo de restauración realizado en el taller de Ron durante los últimos ocho meses. Bueno, pues hablamos con el cura párroco de Nerva, ya lo conocen ustedes, es Pablo Caín, Pau el Caín, Pablo para todos, lo conocemos así de una forma más coloquial, más amistosa. Y hemos querido contactar con él para este informativo especial en el que van a participar también la hermana mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús de Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, Rocío Domínguez. Y también vamos a contar con Javier, que es el imaginero que se ha encargado de la restauración de la imagen del Gran Poder en Sevilla y que no va a poder estar esta Semana Santa tan atípica en nuestro municipio. Vamos a saludar ya a nuestro cura párroco de Nerva. Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Gracias a Dios, estoy bien, no me falta nada. Me siento un poquito como un monje contemplativo ahora, pero estoy bien. Estupendo, nos alegramos mucho. Bueno, mire, hemos demandado su presencia, su intervención aquí, que ya le agradecemos de antemano para que nos comente cómo deben de enfrentarse los cristianos a esta Semana Santa tan atípica, en la que muchos creen que no va a haber Semana Santa, pero que ya adelantó el obispo de Huelva que sí, va a haber una Semana Santa muy diferente a la que todos estamos acostumbrados, pero al fin y al cabo para los cristianos la va a ver. ¿Cómo va a ser esa Semana Santa, cura párroco de Nerva, Paul? Pablo, ¿cómo va a ser esa Semana Santa? ¿Cómo se tienen que enfrentar los nervenses a esta Semana Santa? Claro, nos encontramos en un momento muy especial, un momento muy, podemos decir, muy triste, doloroso para nosotros. Y sí, por algunos lados se escucha, alguna gente comenta que en este año no habrá Semana Santa. Esa no es verdad. ¿Por qué? Porque la Semana Santa es celebrar, es vivir los momentos más importantes de nuestra fe. Claro, si alguien trata la Semana Santa solo o identifica la Semana Santa solo con las tradiciones, con las procesiones, sí, claro, estas cosas son muy bonitas y les vamos a echar falta este año, claro, es algo normal. Esta Semana Santa es muy diferente, creo que para todos nosotros y para los feligreses y para los curas y para los obispos hasta para el Papa Francisco será la Semana Santa muy diferente. Pero la Semana Santa se celebrará porque vamos a vivir los misterios de nuestra fe. Y el Jueves Santo vivimos la última cena del Señor, el Viernes Santo, la pasión de Cristo, el sábado santo, el sábado de gloria, la vigilia. Claro, no quedarnos en el templo, qué pena, pero podemos vivir gracias a los medios como televisión, como internet. Podemos vivir esta Semana Santa de otra manera y tenemos que ver todo eso con mucha, mucha esperanza reflexionando ayer, el domingo de Ramos, cuando reflexionamos sobre la pasión, la pasión de Cristo. Pero allá encontramos un momento cuando Jesús murió en la cruz y allá en este momento el mundo se paralizó y después de este momento aparecieron algunos, algunos milagros, algunas, muchas personas se convirtieron, muchas personas reconocieron en Jesús verdadero Dios. Y ahora nos encontramos también en el tiempo cuando la verdad, todo está paralizado. Tal vez necesitamos una Semana Santa así, muy diferente, mucho más triste, mucho más dolorosa. Pero tal vez Dios quiere decirnos algo en estos momentos y por eso no podemos nosotros detenernos con nuestra tristeza, nuestro dolor. Tenemos que recordar que la vida de Jesús no ha terminado, el misterio de Jesús de nuestra fe no ha terminado el Viernes Santo en la cruz, donde mucha gente se encontraba llorando, comenzando de la Virgen María, sino después del Viernes Santo vino el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Entonces, así como Jesús ha resucitado de la muerte, después de este momento de paralizar el mundo, vino la resurrección, la alegría. Y nosotros, viviendo estos misterios, también esperamos esta resurrección, nuestra resurrección aquí en este mundo de esta pandemia, de esta crisis, de todo eso. Esperemos estos misterios de Semana Santa nos están como enseñando que vale la pena enseñar que vendrán momentos más bonitos. Oiga, también es atípica porque no vamos a tener la presencia del gran poder. De todas formas, no íbamos a poder verlo. Bueno, no iba a procesionar por la falta de costaleros, pero sí que iba a poder entrar el pueblo al templo a, bueno, pues contemplar, rezar o estar en presencia del gran poder. Esta vez es que ni eso, porque está restaurándose, bueno, ha completado ya la restauración, pero va a estar a 80 kilómetros de distancia del pueblo. No sé si usted cree que de alguna manera el gran poder va a seguir presente en los corazones, en los hogares de los nervenses devotos, a pesar de la distancia de haberse quedado en el taller. Primera cosa, tenemos que estar contentos que ya está, ya está arreglado la imagen de Jesús de gran poder y en un momento adecuado va a venir, vamos a presentarlo a nuestra parroquia. Y claro, nosotros estamos muy como apegados a esta imagen, nos hace falta, pero no podemos olvidar una cosa, que nosotros, nuestra fe, no es la fe en Jesús, en una imagen de Jesús de gran poder. Si no, nosotros, esta imagen nos hace acuerdo de nuestro Dios, Dios que está en el cielo y Él está siempre presente en nuestra vida. Nosotros cuando estamos llevando a la imagen de Jesús de gran poder en la procesión, no honramos a esta imagen, sino adoramos, manifestamos nuestra fe en Dios que está en el cielo. Y Dios que está siempre con nosotros, donde nosotros nos encontramos, Él está siempre presente con nosotros. Jesús está con nosotros, no lo olvidemos. Y aunque la imagen de Jesús de gran poder está lejos, no olvidemos que nuestro Dios está con nosotros. Él nos bendice, Él nos protege, Él nos ayuda a vivir también estos momentos muy difíciles. Oiga, vamos a terminar ya y sí le quiero pedir una reflexión sobre todo lo que está ocurriendo. Esto nos va a ayudar a ser mejores personas, nos va a ayudar. No sé qué piensa nuestro cura párroco de todo esto que está sucediendo, ¿no? Hay muchas reflexiones de diferentes puntos de vista. ¿Qué piensa la suya sobre todo esto? ¿Cuál es? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Saldremos siendo mejores personas? ¿Cree usted? Eso depende. Depende cómo nosotros tratamos la cosa. Es una cosa. Y también tenemos que recordar que Dios hace milagros y lo que he dicho antes sobre esta paraliza del mundo, ¿no? Después de la muerte de Jesús, muchas personas que negaban a Dios, que antes gritaban crucifícalo, luego reconocieron en Jesús al verdadero Dios. Entonces, yo estoy viendo todo eso con mucha esperanza que ahora, después de todo eso, van a suceder muchos milagros también, si se trata de la conversión y todo eso. Pero también creo y espero que salgamos de esta situación más fuertes, porque ahora también se puede ver, se puede ver cómo la gente, cómo nosotros estamos actuando. Antes ya estábamos en un momento cuando nadie tenía tiempo para nada, ni para oración, ni para otra persona, ni para nada. Trabajó la casa rápido, ni para la familia, ¿no? Y ahora todos tenemos tiempo para todo. El mundo como que nos hizo acuerdo que el tiempo no depende de nosotros, ¿no? Y ahora también tenemos tiempo para reflexionar más sobre nuestra vida. Por todos lados se ve esta responsabilidad de unos por otros. Entonces, aunque este tiempo es tan difícil y tan duro, yo espero que salgamos de este tiempo más y más fuertes, con la fe también más fuerte, que nos acertemos más a Dios y al prójimo, porque eso es tan importante. Y nunca olvidemos que, porque muchas personas ya están como que decepcionadas, qué pasará, qué cosas, ¿no? Estamos ya muy cerca de la resurrección de Cristo. Lo que he dicho antes, esperemos la resurrección. No nos detengamos en la muerte en la cruz, sino pasemos un paso adelante hasta la resurrección. Vamos a resucitar también de eso. Jesús, Dios está con nosotros y os deseo ya desde ahora que Jesús resucite en vuestros corazones para que todos podamos celebrar esta alegría de Jesús resucitado. Vamos a salir. Muy bien. Pauel Gain, cura párroco de Nerva. Pablo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la emisora municipal de Onda Minera. Gracias, que pasen una feliz Semana Santa. Gracias, saludos para todos los generenses. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, hablamos ahora con la hermana mayor, la hermandad de nuestro Padre Jesús de Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, Rocío Domínguez, para hablar de esta Semana Santa tan atípica que estamos experimentando en nuestro pueblo muy en particular, en el mundo en general a causa de la pandemia de coronavirus que estamos viviendo y que nos tiene enclaustrado en nuestras casas desde hace ya más de tres semanas. Hemos hablado con el cura párroco de Nerva, después hablaremos con el imaginero, con Javier, que se ha encargado de la restauración del gran poder de Nerva. Y ahora vamos a hablar con Rocío para demandarle que nos dé una opinión sobre cómo está viviendo ella, desde el punto de vista de hermana mayor de la hermandad, esta Semana Santa tan atípica. Rocío, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, hijo? Bueno, antes de nada, preguntarte. ¿Estás bien, no? Sí, gracias a Dios por aquí. Estamos todos bien confinados, bien confinados, sin poder salir para nada. Vale, me alegro. Bueno, Rocío, ¿cómo se enfrenta esta Semana Santa tan atípica desde la hermandad? Y tú, particularmente, ostentando la máxima responsabilidad de esta institución en Nerva. Se presenta como en todos lados, ¿no? Preocupación, pena y ese pedisquito que tenemos todos, porque con este confinamiento, pues, de no poder realizar ni llevar nada a cabo de lo planificado. Pero, bueno, esperemos que todo sea por un bien, que todo esto termine pronto y que pronto podamos volver a la normalidad. Bueno, hace… ¿Recuerdas a comienzos de marzo? Que parece que fue hace una eternidad, pero no fue ayer, como aquel que dice. Anunciabas ante lágrimas que no iban a poder salir los pasos en nuestro municipio por falta de costaleros. ¿Quién te iba a decir a ti que días después se decretara un estado de alarma que ya es que no solamente no vaya a poder salir el gran poder en nuestra localidad, no, es que no va a salir a procesionar ningún paso en nuestro país y prácticamente en el mundo. ¿Quién te lo iba a decir, Rocío? La verdad es que nunca se me pasó por la cabeza, vamos. Yo creo que ni a mí ni a nadie. Pero, bueno, nosotros anunciamos lo que realmente estaba ocurriendo y nosotros no íbamos a quedar en casa y al final, pues, se queda todo el mundo en casa. Es, como he dicho, es una gran pena y un dolor muy grande, ¿no? Porque todo esto conlleva muchísimo trabajo. Que mover una Semana Santa es a base de mucho esfuerzo y mucha constancia y trabajo muy duro. Y es un problema, un problema y es doloroso, ¿eh? Es doloroso. Nuestra hermandad es una hermandad humilde, pequeñita, pero hemos pensado también un poquito en Huelva, Sevilla, Ere, Cádiz, etc. Se mueve mucho, muchísimo Andalucía. Y es una pena lo que estamos pasando. Y que se van a quedar también sin procesionar, aunque la Semana Santa ya hemos hablado con el cura y seguramente tú estarás de acuerdo. La Semana Santa sí se va a poder vivir de otra forma, distinta, pero sí se va a poder vivir en cada casa, en cada hogar y prácticamente siguiendo al minuto, y lo han recomendado incluso hasta el obispo, al Papa Francisco por televisión, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, que a la Semana Santa se puede vivir de muchas maneras, pero claro, estamos acostumbrados a las procesiones, a la convivencia, a ese sentimiento que llevamos dentro. Yo aquí en mi casa la vivo día a día, a los 365 días del año. Además, tengo un pequeñito que cualquiera. Oye, Rocío, sí, sí, no, te decía, nuestro mayor consuelo que iba a ser el disfrutar de la imagen de los titulares del gran poder aquí en nuestra localidad, en el templo, que iban a estar las puertas abiertas, es que hasta ni eso, Rocío, porque a pesar de estar restaurada ya la imagen, a pesar de haberse completado ya ese trabajo de restauración que ha hecho Javier y que podremos observar, ha sido un trabajo fenomenal, pero desgraciadamente este estado de confinamiento ha hecho que el gran poder se quede en el taller y no pueda venir a Nerva, ¿no? Eso es una cosa de la que más nos duele, ¿no? De que tengamos nuestra sagrada imagen restaurada y no la podamos disfrutar aquí en nuestro pueblo. Pero bueno, deseando estamos que nos levanten este estado de alarma y poder traerla y darle ese culto que realmente se merece y que todo el pueblo pueda disfrutar de esa gran restauración, porque ha sido una gran restauración. El gran poder estaba muy, muy, muy mal, muy mal. Que no estamos hablando de una simple restauración de policromía, que estábamos hablando de restauraciones internas. El gran poder estaba sufriendo unos daños muy, muy graves. Tenía la carcoma, como todo el mundo sabemos, estaba comidito por dentro, fuera parte estaba partido por la cadera, miles de puntillas que le estaban haciendo daño a la talla y una serie de cosas que realmente nos estaba preocupando, porque es que ya llegamos en un estado de alarma que yo decía, Dios mío, ¿podremos sacar esta talla adelante? Porque ya voy a ser sincera, el gran poder no perdió tampoco la cabeza, porque estaba muy mal. Sí, sí, sí. La verdad que ha sido una restauración muy, muy grande. Muy grande, muy satisfactoria. Yo estoy muy contenta, mi gente también está muy contenta. Yo creo que el pueblo de Nerva, al apreciar lo que se ha publicado, yo creo que deben de estar contentos. La talla se ha conservado al máximo, igual, 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 igual. No se ha cambiado nada, nada es nuevo. Y, hombre, era lo que nosotros más queríamos, ¿no? El gran poder tenía que venir exactamente igual que era. Bueno, imagino que tendréis ya una fecha en el calendario o estaréis ya pensando en alguna fecha en la que todos podamos disfrutar de esa restauración, ¿no, Rocío? Porque tendrá que venir, obviamente, y tendrá que presentarse al pueblo. La verdad es que sí. Fecha, fecha concreta no tenemos, pero sí tenemos un acuerdo con el cura párroco que en el momento que yo levante el teléfono y diga, Pablo, la imagen está aquí mañana. Pues, al día siguiente está todo planeado y preparado para nada más que llegue, comenzar con el acto oficial y deseando de verdad, porque es que nos hace falta tenerlo ya en casa. Oye, Rocío, otra de las celebraciones que no han podido llevarse a cabo ha sido el pregón de Semana Santa. Rodi lo tenía todo preparado, todo previsto, pero ha sido imposible. Y me imagino que ese lugar estará reservado para el año que viene, ¿no? Confírmamelo. Por supuesto que sí. Nosotros estuvimos hablando con ella porque teníamos un dolor profundo al no llevarse a cabo el pregón de Semana Santa. Algo que estábamos esperando con mucho, mucho... Cervo, mucha, mucha... Esa cosita, ese pellizquito, a ver que... Porque conociéndola como la conocemos, todo el mundo sabemos el maravilloso pregón que nos puedes dar. Y estuvimos hablando con ella porque ya que no se podía llevar a cabo para ver si ella estaba dispuesta a conservarlo para el año que viene y ya que no se pudo realizar, respetarlo para el próximo año. Porque creo que debería de ser así. Muy bien. Estupendo, muy bien. Tenemos a Clot y el año que viene dando el pregón, si Dios quiere. Muy bien. Oye, Rocío, para terminar, estoy demandando a todos una reflexión sobre todo esto que estamos viviendo en el plano de la hermandad del gran poder. ¿Tú crees que esto nos va a ayudar a, por ejemplo, que la próxima Semana Santa de Nerva si haya costaleros dispuestos a sacar en hombros al gran poder y a María Santísima del mayor dolor? Sí, yo creo que sí. Esto nos está haciendo a todos más humildes. El corazón se está envolviendo cada vez más. Y sí, yo creo que sí. Porque estamos cambiando todos. Todos estamos cambiando. Estamos viendo la realidad de lo que en sí somos, que no somos nada. Hoy estamos aquí, mañana. Y para esto y para todo somos todos iguales. Y si queremos algo, está claro que tiene que ser unido. Y con mucha, mucha fe y mucha humildad. Y yo creo que sí. Yo creo que esto ha sido ya un llamamiento. No poder procesionar ya no solamente la hermandad del gran poder de Nerva, sino todo Andalucía entero. Yo creo que ya el Señor estaba haciendo un llamamiento. Aquí había que pararlo y empezar de cero. Muy bien. Empezar de cero nos va a venir bien a todos. Muy bien. Bueno, pues, Rocío, nada más. Muchísimas gracias por haber vendido nuestra llamada. Que pases una feliz Semana Santa dentro de tu casa. Como verdaderamente hay que vivirla en los cristianos. Y nada, que salgamos de esta pesadilla lo antes posible y podamos ver al gran poder pronto en nuestro municipio. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Venga yo. Adiós. Bueno, pues hablamos ahora con el imaginero encargado de restaurar la talla del gran poder de Nerva. Nerva casi no necesita presentación en nuestro municipio porque está muy vinculado a la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Hablamos con Javier Rodríguez en Angulo. Todo lo conoce por Roan. Y, bueno, pues Nerva en los últimos años en cuestión de Semana Santa prácticamente ha hecho de todo. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Nerva y se ha encargado de la restauración de nuestra Madre María Santísima del Mayor Dolor, de la Virgen del Carmen, del Cristo de la Veracruz y ya quizás su trabajo más importante, y ahora él nos lo va a confirmar, quizás es la restauración de la talla del gran poder que estaba en unas condiciones lamentables. Bueno, pues Javier, antes de nada, saludarte. Buenos días, gracias por atender la llamada de Onda Minera y preguntarte qué tal estás. Bueno, pues supongo que como todos, con la preocupación del coronavirus y triste porque va a ser una Semana Santa atípica. Estaba acostumbrado a que no tengamos cofradías por la lluvia, pero este año va a ser muy duro, sobre todo para la gente que tenemos este sentimiento hacia la Semana Santa y nuestros titulares, pues te puedes imaginar. Bueno, pero tú vas a ser un gran privilegiado porque vas a gozar de la presencia del gran poder ahí en tu taller, cosa que los nervioses no vamos a poder hacer, por esta maldita pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Eso quizás puede reconfortar algo más, ¿no, Javier? Hombre, te sientes reconfortado, te sientes protegido. Como verás, tengo detrás también otra imagen de la Divina Pastora siempre en casa. Suelo tener porque me gusta, no solamente en el taller, pero el otro día comentándoselo a Rocío, a la hermana mayor. Estaba muy contento porque se han cumplido los plazos dentro de que han surgido muchos inconvenientes con la restauración. Cada vez que íbamos avanzando el trabajo siempre salía alguna cosita más. Y estaba contento por eso, porque había cumplido los plazos, el Cristo estaba terminado el viernes Dolores, pero tenía un sentimiento por dentro de pena de que lo tuviera yo conmigo y que no estuviera en su casa, pero bueno. Bueno, Javier, ha sido quizás, como decía yo en la introducción, la restauración más compleja, el encargo más complejo que has tenido de Nerva. ¿A qué obstáculos, con qué obstáculos te has encontrado para llevar a cabo esta restauración? Hombre, todas las restauraciones tienen su peculiaridad. En el caso de las restauraciones que se han hecho en Nerva, bueno, pues era poner en valía la imagen del Cristo de la Vera Cruz, que como sabía todo el mundo estaba repintado y no se pudo sacar la policromía original, aparte de una imagen de serie. Y bueno, dentro de la responsabilidad y la peculiaridad del trabajo, pues bueno, se ha recreado una nueva policromía. Y más que una restauración, era una intervención, pues eso, para poner en valía la imagen. Con respecto a la Virgen del Carmen, pues se ha recuperado la policromía original, era una imagen que estaba totalmente repintada, pero gracias a Dios, conforme se fue limpiando, descubrimos que la policromía original la conservaba debajo y en muy buenas condiciones. Se enriqueció también con una nueva imagen del niño, que como sabía todo el mundo, tenía uno de serie de escayola y ya se le ha hecho un niño acorde a la altura de la Virgen. Con respecto a Mayor Dolor, Mayor Dolor había sido una Virgen con muchas intervenciones. En principio, lo que se encontró era una mascarilla y las manos. Se le hizo una intervención en su día en la que le hicieron un cuerpo de poliéster. En fin, que tampoco tuvo unas restauraciones muy acertadas. Luego, cuando ya sí la restauró en el 2003, Lourdes Hernández Peña, le hizo un nuevo gusto, un nuevo candelero, articulaciones. Pero nos dimos cuenta que la Virgen había sufrido toda la humedad que había tenido la parroquia. Entonces, la policromía se estaba como descascarillando, se estaba viniendo. Entonces, por fotografías antiguas y por el tipo de modelado de la Virgen, pues también se le hizo una policromía siguiendo la traza, que no despintara tampoco la estética de la imagen, porque lo primero que vamos a era remodelar. Pero sí que es verdad, como tú bien dices, que la imagen de más responsabilidad no es que a la Virgen del Mayor Dolor no se la diera el Nerva. Pero la devoción por excelencia, junto con el patrón San Bartolomé, es el gran poder. Claro, nos encontramos ante una imagen que llevaba más de 20 años sin restaurar. Entiendo las juntas de gobierno que siempre tienen el miedo de que ¿quién le pone el cascabel al cap? Bueno, como se suele decir, nadie se atrevía a tocarlo. Pero ya estábamos viendo que las deficiencias del cristo, le teníamos hecha unas marcas en las grietas del cuerpo y se estaba comprobando que cada vez que se cambiaba la imagen de ropa, pues las grietas iban a más. Se habló con Rocío para que se le hiciera también un estudio, aparte del estudio que yo ya lo había hecho previo, con el microscopio para ver si tenía hongos y demás, el estudio de luz ultravioleta y cuando se le hizo el cristo, el estudio radiográfico, pues nos dimos cuenta que el cristo tenía cientos de puntillas. Claro, ese era el problema más grande, aparte de la poca estabilidad que ya tenía la imagen con respecto a la subversión de la peana. Por eso ya se recomendó la salida del año pasado que la imagen no tuviera levantas al cielo, sino que fuera en apulso. Y ya a raíz de ahí, desde que el cristo vino a casa, pues bueno, lo que es cuestión de limpieza, pues la sorpresa fue que el cristo, su policromía original, estaba oculta tras una pátina bastante espesa, que era lo que le daba tanta oscuridad al cristo. Claro, esa pátina lo que estaba ocultando también era los numerosos repintes que el cristo tenía, por lo cual la tarea ha sido no solamente de desinfección con respecto a los hongos que tenía, de limpieza, de quitar repintes, sino que también nos encontrábamos en la presitura de que la imagen estaba llena de clavos. Si estudiamos la obra de Carlos Bravo Nogales, hablando con Lourdes Hernández Peña, como somos colegas de trabajo, siempre nos vamos contando las tareas que vamos teniendo, ella restauró el Medina Fénida de la Gézira, que es del mismo escultor, y resulta que la radiografía tenía la misma problemática. El problema era que, como todos sabemos, si no yo lo explico, la imagen no se hace de una sola pieza, sino que son bloques de madera que vamos pegando. Entonces, nosotros le llamamos ambón. Cada vez que este hombre preparaba el ambón, es decir, las dos piezas principales, las apuntillaba. Volvía a colocar otras piezas, volvía a apuntillar. Entonces, el problema era, había que desensalular la imagen completamente entera, limpiarla de puntillas y volver a montar el puzzle. ¿Qué conseguimos con esto? Que ya íbamos a debilitar la imagen para siempre, porque por mucho que nosotros la consideramos con las espigas, el problema iba a ser ese. Y ahora, todas las uniones, perdíamos poligromía original y demás. Entonces, actualmente hay muchos líquidos en el mercado específicos para este tipo de problemas. Uno de ellos es el ácido tánico, que se le ha aplicado al cristo mediante inyecta con gotero. Y ese líquido lo que hace es que impide que esa puntilla se oxide con el paso de los años y no perjudica lo que es la talla. Entonces, se ha tratado con ese líquido y así hemos podido evitar el daño mayor que le podíamos haber hecho desensamblando la imagen al completo. Yo creo que después de la limpieza... Lo importante no es que hemos recuperado el color original del cristo, sino que ya tenemos la tranquilidad de que se ha quedado la imagen sana, como nosotros llamamos, está completamente curada y tenemos una restauración que nos asegura una mínima de 50 o 60 años hasta tener que volver a intervenir. Siempre y cuando, claro, también dependen muchos factores. El cuido que se le dé dentro de la hermandad y las condiciones en las que se custodie la imagen, evitando los desgastes del mal uso, de la mala colocación en el paso, de la humedad de la parroquia, que gracias a Dios ese problema ya lo hemos solventado. Pero bueno, sí tengo que decir a favor de la hermandad que están muy concienciadas que el cuido de las imágenes está siendo exquisito, aunque la palabra parezca fuerte, pero es exquisito en tanto al cuido de la ropa, al cuido de las reseres, el mantenimiento, limpieza. Sí se ha visto una evolución, que no es que lo hicieran malamente al principio cuando yo empezaba a ir por allá por el 2003, sino que se ha visto una evolución y una concienciación dentro de la hermandad, incluso pasando juntas de gobierno, ¿me entiendes? Entonces, hasta ahí podemos quedarnos tranquilos con que el cuido lo tenemos seguro y gracias a Dios, con el patrimonio más importante que tenemos en la hermandad, que son las imágenes, a día de hoy están todos en nuestras condiciones. Bueno, te veo muy contento, muy satisfecho por el trabajo realizado y estamos deseando verlo también, aunque yo he tenido oportunidad de ver de forma pormenorizada el informe que has realtado y, bueno, que también viene en la revista de la hermandad de Semana Santa. Viene muy detallado, pero, claro, lo que estamos es deseando verlo. Nadie sabe cuándo va a terminar esto, aunque sí tenemos una fecha para el 25 de abril, pero la hermana mayor y el cura párroco ya están dispuestos a que en el momento que se levante el estado de alarma se busque una fecha para presentar esa imagen ante el pueblo de Nerva, que me imagino que también tú estarás deseando porque has cumplido a rajatabla con lo establecido. El viernes de Dolores estaba ya la imagen en perfecto estado de presentación, ¿no, Javier? Sí, porque, aparte, este año ha sido un año duro, un año raro. Había problemas con los costaleros, el problema de la imagen, que no sabíamos si iba a poder estar para la fecha. O sea, entonces, yo, para mí, en conciencia, yo decía, Dios mío, antes de que pasara todo esto, que la Semana Santa no se suspenda porque tú no estés terminado. Entonces, mi meta era esa. Hablaba con Rocío y decía, Rocío, el fin de semana antes de la Semana Santa vamos a procurar llevarlo y hacemos la presentación que día más bonito que el Viernes Dolores, que es la festividad también de Nuestra Virgen, y automáticamente, después de que se haga la presentación, pues ya lo subimos al paso, claro, pues con la ilusión de verlo otra vez en su paso, con la cruz nueva, que también se le ha hecho una cruz nueva para que no pese y no le afecte a la imagen. Claro, estábamos todo el mundo con esa ilusión. Y me decía Rocío, Javier, ya como no vamos a tener Semana Santa, si tú necesitas tu tiempo, y yo llegaba la noche y terminaba de cenar y venga, voy a echarle un rato más, venga, voy a adelantar un poco más por la mañana temprano, otra, yo decía, a mí mismo, Javier, tómatelo, que no, que no, que no. Yo, mi compromiso con la hermandad era el Viernes Dolores y el Viernes Dolores tenía yo que presentar al Cristo a toda costa. Bueno, tendremos esa oportunidad y lo presentarás próximamente, esperemos que más temprano que tarde en nuestro municipio. Javier, no quiero terminar sin pedirte algo que estamos demandando a todas las personas que estamos entrevistando con esta pandemia por motivo de esta pandemia, ¿no? Y es una reflexión personal. ¿Tú crees que de aquí saldremos mejores personas? Que es lo que todo el mundo está intentando de sacar en común, aparte de valorar otras cosas, pero no sé qué reflexiones tienes tú ya para terminar. Siento, perdóname que me emocione, pero pienso o me gustaría que valoraros más, valoraros más, perdóname, que le diéramos más valor a lo humano, al que tenemos enfrente, que valoremos que a veces que discutimos por cosas que no tienen ni sentido ni importancia, que con respecto a la hermandad, que es el tema que nos toca, que seamos todos una piña, que una hermandad no es solamente una junta de gobierno, una hermandad somos todos, en la que me incluyo porque soy hermano, que estemos todos para apoyarnos, para ayudarnos, que lo mismo se necesita la hermandad quien pueda aportar un saco de arena que quien pueda aportar un granito. Somos todos y que todo el mundo podamos disfrutar de nuestros titulares, que no se piensen que esto es un voto cerrado, que solamente lo pueden disfrutar, en este caso, en la junta de gobierno, no es que no, que olvidemos rencilla como pasan siempre y sobre todo las hermandades, te lo digo, que tengo ya 46 años, la primera virgen que hice, la hice con 16, que ya ha llovido y en todas las hermandades siempre hay ese toque de tontería porque yo lo llamo toque de tontería y con respecto a lo general, pues eso, que nos valoremos más, que nos miremos con otros ojos, que aprendamos que, bueno, esto que nos está uniendo tanto a través de los balcones, como decimos, que a lo mejor no conoces a los vecinos de la calle y con esto de la pandemia te has hecho amigo, entre comillas, de media calle, cuando sales a aplaudir, pues que valoremos más eso, que le demos importancia a lo que verdaderamente la tiene, que muchas veces se nos pasa por alto. Muy bien. Javier Rodríguez Angulo, imaginero, encargado de la restauración del gran poder de ese magnífico trabajo que pronto podremos disfrutar en Nerva. Muchísimas gracias amigo, cuídate. Muchas gracias a ustedes y una abrazo grande que sepáis que yo le rezo al Cristo porque nos protege sobre todo a su pueblo que le hace falta también. Un saludo. Gracias amigo. De todas las restauraciones llevadas a cabo por Javier Rodríguez Angulo, Roan, sobre el patrimonio de la hermandad del gran poder y María Santísima del mayor dolor de Nerva, la realizada al gran poder ha sido la más compleja. Anteriormente, el imaginero sabillano se había encargado con éxito de la restauración del Santísimo Cristo de la Veracruz en 2017 y María Santísima del mayor dolor y la Virgen del Carmen en 2018, año que coincidió con su pregón de la Semana Santa Nervense.